Las cosas en Cruz Azul van de maravilla, son el único invicto en el torneo y parece que hay buen rollo en el club. El león a pesar de la expulsión de Jerry Flores desde el primer tiempo, Jerry se disculpó por la roja con la afición a través de Twitter. Sus seguidores respaldaron al lateral, pero también le respondió el precio deportivo de la máquina. Peláez le escribió unas palabras que confirman la unión que hay en el equipo. Deben cuidar la indisciplina, pero también tienen mucho que festejar. ¿Cómo no ilusionar a sus aficionados con estas acciones? Juanáticos, la única pregunta que queda hacernos es, ¿hasta dónde llegará esta supermáquina? Más noticias en MSN. ¿Cuánto gastó Cruz Azul en sus fichajes? Las lesiones que destrozaron la carrera a estos grandes jugadores. Fuente, Copa 90.